Pero hay algo que aprendí hace algunos años, que es que por más que tú practiques, entrenes sin la técnica correcta, por más que practiques mil horas, serás experto haciéndolo mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tener la técnica correcta. Y con la técnica correcta tendrás los grandes resultados. Lo que tú tienes que aprender de este video de hoy es que hay muchas técnicas. Las cosas no se hacen a la loca. Las cosas no se hacen por hacer. Hay que seguir una lista de técnicas. Hay que seguir un paso a paso. Los gringos le dicen step by step. Hay que seguir unas reglas, un plan. Aquella persona que no tiene un plan está planificando su fracaso. Los planes nunca se realizan, nunca se concretan. Siempre me acerco. Yo tengo planes todos los días. Yo me levanto en la mañana y planifico mi día. Y el 70 o 80% pasa como la planifiqué. Ya es un éxito. Pero tener un plan es tener una hoja de ruta, una guía, una a dónde ir. Tengo metas. Tengo metas por hora, tengo metas por día, tengo metas por semana, tengo metas por mes, tengo metas por año, tengo metas tres años, cinco años. Porque yo le tengo que dar un horizonte a mi cuerpo, a dónde quiero llegar. Y lo más importante es que en mi caso los números me respaldan.